hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con el conan exiles cuántos se necesitan de hierro al final para cero dos o cuatro es que hay cinco en el oro y hace una barra con cinco creo que es cuatro déjame ver cuántos sobran cuando termine mira cinco se necesita cinco para ser uno si se comió los cinco no en serio en la torre ya vámonos aquí tengo que hablar con los chicos aquí que quiero hacer el almacén pero espera luego me pongo a trabajar será mañana por aquí voy a hacer el almacén y lo expando hacia los lados sin que se caiga la torre se cae la torre y me muero este vámonos aquí hay comida coge la comida toda si quieres y el llago a mirar en el mapa mira el mapa quiero ir al norte de donde estamos nosotros en línea recta y un poco a la izquierda casi que donde está la la unión de los tres ríos lo ves si hay que hay que decir por ahí y hay tres puntos negros creo que esos son tres poblados difíciles pero no quiero entrar los poblados solamente quiero investigar por cierto estoy grabando si quieres saludar al entorno a las el pueblo de este pueblo es enorme tiene estados en el centro que habrá en el centro que habrá el que sale enorme en el mapa en el centro centro izquierda sí debe ser una ciudad bueno vamos a investigar pero para eso hay que juntarse todo el mundo el boss final lo podría juntarme para eso tengo un poquito de lag para no decir bastante creo que cuando hay más o menos dos o así en el server como que a uno le da la guía o siempre no a mí siempre se me la guía sobre todo cuando cambias y empieza a ver una estructura o algo lo están tratando de corregir yo me llevo carne por si acaso por si acaso por si acaso y de fin y corto y con lo que estamos él no al final pero luego lo vamos a necesitar para algo y seguro por dos hay un pueblo ahí a la izquierda hostia que me quiero pegar a la izquierda 2 voy a picar un poquito de de carbón por si acaso necesitamos hacer antorchas yo ya tengo 5 de ese antorchas si ya pero si queremos hacer por ejemplo una antorcha nueva para pegarlo en la pared o algo voy a llevar por si acaso espera no tengo estamina ojo que no es malo que esto es el y si vamos a este hierro lo vamos a coser porque no lo necesitamos de fuera así que eso lo vamos a explorar y si vemos algo pues solo recuérdanos cuando bajemos tenemos que llevar las barras de hierro para abajo vale hostia una araña aquí la están matando si me agarro ahora lleno mis botellas bueno voy a intentar subir solo oye al lado de la tribu hay hierro o ya lo quitaste del lado de la tribu ya ese me lo volé y voló uy mira voy a tratar de matar a todos estos bichos hay unos arqueros ya que nadie me ayuda voy a pelear yo solito como siempre tú puedes tú puedes ver estamos todos los antigos bueno en realidad no pero estás uy me van a matar lo mueras y murió son muchos ¿te han matado? ¿no? no mejor ahí viene uno para abajo hay dos no uy sería interesante ver uy una araña esto es lo peor que me podía pasar ahora en este momento porque es la araña más el NPC y la resistencia no ayude a Popeye ¿tú dónde estás tú? que voy y te salvó a nadie peleando oh morí bueno lo importante es que en salud he muerto ¿tú subiste al coliseo? eh sí ya estoy en el coliseo pues estoy por ahí ahora aparezco yo estoy cogiendo iron ¿estás cogiendo iron? ¿dónde? yo en mi sitio o pro hack full hd o sea que no estás en el coliseo eh sí sí estoy en el coliseo pero estoy al lado prácticamente entonces ah está cerca sí es que en el coliseo estaba yo ahora que aparecí por eso te digo a ver si nos si nos aclaramos con las situaciones donde estamos cada uno es que necesito ayuda y hay una araña donde está mi cadáver déjame ver si llego el coliseo ahora se va a llamar alfa ¿verdad? ¿la casa acabó? yo a veces no te escucho no es que abro es que como hablas del móvil seguramente eso no entiendo por qué no pronuncio no 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 es que a veces como hablas del móvil es como se va un poco la conexión a veces ¿sabes? porque estás usando bueno el móvil funciona así pues vale pero espérate vale yo tengo el cadáver voy a voy a ponerme los cascos vale dime si me escuchas mejor con cascos o sin cascos y si me escuchas mejor con cascos me descargo Skype ah hostia pero es que mis cascos están en la mina es que se escucha como si estuvieses hablando al exterior en el móvil si o sea que no se escucha muy nítido es que no tengo cascos ese es el rollo ya ya mira aquí se me pone fajo nos disparan que se pone chula que se pone chula nos disparan que hay gente aquí abajo hostia que tiene una ballesta tiene una ballesta no te hace de casi daño ¿qué nivel es ese? ese lo quería para mí esto está che oye esto es de ahí para mi conexión porque si abajo tienen ballesta hostia mira que hay esto de los barcos aquí abajo eh bueno este es un... ¿hola el ancla? ¿el ancla? piedra dios es increíblemente guapo esto del barco tiene que haber algo chulo ahí arriba si si no es chulo y como chulo nos van a dar como subamos que hay algo en el ancla o no? no no esto cuesta de hierro un poquito vale ¿hacia dónde vamos? seguimos el río ¿no? ah mira y yo te va si yo la idea es que llegara hasta la conjunción de ríos oye yo te diría cuidado para ver que hay o si quieren intentamos entrar al barco para entrar habría... ah es por aquí para entrar es por aquí eh por aquí por la izquierda del río mira ahí a la derecha mira en la parte de atrás del barco salen esto de las aulas donde le ponen los clavos dios uy ya me están disparando araña pero es que oye no va a dar por culo tío pero bueno pero vamos a ver con que yo a ver a ver a la que se ponga chunga eh chungo eh retirada y ya está no 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 ya se está poniendo chungo esto tío ¿qué dices? son dos arañitas no 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 hablo con las arañas hablo con la gente ahí abajo hostia hostia chaval no 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 ni de coña vamos miren lo que hay en el barco a ver a ver miren lo que ha asomado por ahí pero hay que ver pero cuantos hay tío uuh madre de dios a ver hay cuatro y mirando dos en la puerta espera espera esperar aquí que voy a voy a decirles hola vale adios chaval uy 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 me están diciendo algo ya eh uy hola jose que valiente eres quan tráetelo tráetelo cuando me veas se va a sacar auyyy ay no no ay no es mas mato hay uno que dispara dios pero aqui es si no että voy a cargar yo No, me voy a cargar. Hay dos, hay dos. Vamos adentro. Oye, yo solo te digo que hay más a la derecha, ¿eh? Yo te aviso. Y en el fondo... Ah, vale. Solo está en esto en el momento, ¿no? Hostia, pero... Que hay un... Hay unos ahí con... Con esto que los protege. Yo tengo demasiado... Hay tíos con escudo. Vale, espera, recuperamos energía. Momentito, momentito. Poco a poco, ¿eh? Poco a poco, ¿eh? Sí. A ver, carne religiosa... Vale, iríamos hacia la izquierda, ¿no? Hacia los tíos del escudo. Sí. Vamos, uno, dos y... Ya. Uy, no, no, no. Hay muchos, ¿eh? Error. Error. Venga, cada uno se centre con uno. Venga. Venga, venga, venga. Yo los veo en el aire. ¡Dios! Con uno, yo no voy dando todo. Hostia, hostia, que vienen, que vienen todos los barcos, maestro. Uy, hay muchos, ¿eh? Vámonos. No, no, no. De momento... De momento... Nos los descargamos, ¿eh? Nos los descargamos a todos, ¿eh? Vale, vale, vale. Vale, yo tengo un problema. Sí. Vale, vale, vale. Yo tengo un problema y lo vais a ver cuando termine... Ey, aquí hay un enterrado. Una pregunta. ¿Alguien tiene carne sagrada? El único que la tiene aquí. Hostia, guerrero. ¿Lo hicieron? Estaba enterrado. Estaba enterrado. Nivel 2 lo maté. Y detrás tuyo... Cagadísimo. Ah, ¿y dónde está el leandro? Yo estoy abajo, eh. Quiero ver... Es que hay barriles de cerveza. Ah, sí, te veo ahí abajo. Voy a mirar la parte de arriba del barco. Tío, si hay barriles de cerveza, me quiero llevar uno, tío. Es verdad. Aquí hay otro barril también. ¿Qué da esto? Cerveza. Cerveza saco, tío. Nos la llevamos todas, tío. Pero, ¿te da cerveza o no? Ey, qué bueno es, eh. ¿Qué? ¿A mí no? A mí no me encervece, eh. Sí. Me estás engañando. Ey, unas cuisiones. ¿Qué coño es esto, tío? Porro, tío. No hay nada de valor en este barco. Venga, hombre. No me lo creo, tío. Que no, dice. Sí, debe haber algo. ¿Algo? Sí. Sí. Algo debe haber. ¿Esto? Hola, tío. Mira, aquí hay una caja. Vamos a ver qué contiene. ¡Eh, una nota! Una nota aquí. Sí, tío, otra caja aquí. Ciderita... Corteza... Ciderita. ¿Qué es la nota? Cospidad la nota que está aquí. Está aquí en la mesa, no sé si la habéis cogido. Ah, hostia. Pulsa, eh, para interactuar. No me interactúa, eh. Uff, que lag más grande. Y ahora, vamos a la parte de dentro. Reading. Bueno, vamos a coger la nota. Vamos a la parte de lag. Ah... ¿Qué aquí? Bienvenido aquí adentro ¡Ostia! Hay un ballestero abajo Uy, un tío con espada de hierro ¿eh? ¿A por él no? No, no, espada de hierro No escuché, perdón Muerta, muerta, muerta ¿Dónde estáis? Por el lag me caí en algún sitio Con prisiones No, aquí, aquí, estamos aquí ¿Dónde? Ah, ok ¿Hay algo de interés ahí? Siderita y fibra Hostia, aquí hay algo que baja hacia abajo ¿eh? No, es el final del barco, es el final, suba al río ¿En escalera? Oye, ¿por qué tienen en jaula a unos pobres carriles de esos? Por si se mueven Mira, papá Siderita ha ido de 30 a 30 Es que hay grandes plantas que no las llevo porque... Oye, ¿sabéis que la nota sigue? Chicos, yo tengo una muy mala noticia Sí, sí, yo a mí también A ver Yo tengo una muy mala noticia Tengo que salirme Tengo que salir del juego ¿Tienes que ir yo? Sí, dentro de muy poco Dentro de 5 minutos o 6 Vamos a matar a los que quedan aquí Lo que estoy pensando es, os acompaño Por aquí, por aquí, saltar, saltar Para que no, mira No, no, espérate, que gente No me ha miedo la venta un poco Lo matamos Es verdad que no los he visto Joder, la nota esta tío, se está ahí leyendo Había una vez, una vez, ya que se me ha pasado ahí. Ah, tiene la punta. Qué guapo. Debe haber algo más. Hay que volver con titolo 8 después. Y estos son como prisioneros, nos salimos. Ahí va la corteza que tiene en sus pintales. Mira, aquí hay alguien con el arma. ¿Qué tienes? Un arma. Alguien tiene un palo. Oye, ¿por qué no le dispara? Te está matando, ¿no? Sí, es que le quiero dar con el palo. Le quiero dormir. Para mí. Vale, ¿te lo vas a llevar a la base? Oye, me ayudan a llevar un barril. Sí, pero no tengo cuervas. Hostia, un herrero. Un herrero level 2. ¡Uff! ¡Dios mío! ¡Un herrero! ¡Buah, pues! Level 2. ¡Cógelo, cogelo! Como sea, trozos. No, pero espérate, hay más. Hay más, eso te lo digo yo. Sí. Sí, hemos limpiado todo el barco, tío. Está vacío ya. No, pero están apareciendo ahora. ¿Qué? ¿Te ayudo con el cadáver o qué? Tengo el de la ballesta. Si quieres cogerlo tú con la cuerda, se me está haciendo la cuerda. Sí, ha vuelto a aparecer. Sí, deberíamos de ir. No es que me tengo que ir. Vamos a la base, va. ¿Cómo se va con la base? Pues yo llevando el de este, el tío este. ¿Dónde ande? Regresa. ¡El culo, el culo, el culo! ¡Leandro, tírate! ¡Tírate, tírate! ¡Por aquí, por aquí! ¡Leandro, a la izquierda! ¡Párate! ¡Párate, Leandro! ¡Al bordillo! ¿Pero dónde estáis? ¡Eh, qué, qué! ¡Que me matan al de este! ¡Ah! ¿Por dónde ande? ¡No por dónde! ¡Sí! ¡Joder! ¿No nos ves en el puente? ¡Mira la escalera! ¡No! ¡En el puente, en el puente! ¡No! ¡No! ¡Asómate! A ver, el barco tiene dos puentes. Uno por la derecha y uno por la izquierda. Pues el que da a la montaña. No a la derecha. Ya voy. Es que no encuentro el que da a la montaña. ¡Te veo correr! ¡Párate, párate! ¡Detrás de ti! ¡Te veo correr! ¿Estás peleando? Pues detrás de... En esa punta, en esa punta... ¿Los ves? Se ve... Se ve a 24 tíos que le están intentando pegar. ¡Sí, tío! ¡Vente! ¡Que le matamos! ¡No te siguen! ¡No te siguen! ¡No te siguen! ¡Tanquilo! El... El blacksmith ese era bueno... Oye, chavales... Os comento, vale. Les he robado como 800 de siderita de sus cadáveres. ¡Qué bueno, tío! ¡Ah! ¡Los cadáveres también tenían siderita! ¡Y cortezas! Cortezas, sí. Que tenían 30 siderita de cadáveres. ¡Joder! Más que en los cofres, tío. Sí. Vale, pues vamos a la torre y... Y dejamos el... El... El episodio porque Alex se tiene que ir, ¿no? Sí. Eh... Oye, ¿sabes qué sería bueno hacer en la torre? Espera, que hay que regresar por aquí. Eh... Una... Perdón, en la torre no. Ah... En el coliseo, una rueda del dolor. Bueno, sí. Para no bajar hasta la torre. Hostia, sediento, sediento. Pero bueno, en este caso bajamos la torre. Vale, sediento y tengo un río al lado, ¿sabes? Bueno, es verdad, yo ahora mismo. Bueno, es verdad, yo ahora mismo. La lógica... De Egipto. Y tenemos suficiente para... ¿Tengo más? ¿Cocodrilo? Creo cocodrilo, eh. ¿Tenemos suficiente para hacer la torre del dolor? ¿Si no? Mira, mira. No. Creo que no. Pero es... Es... Oye... Es... Level 2, ¿no? ¿Y este qué? Arquero. Sí. No, es un ballestero. Bueno, arquero. Lo que pasa es que al ser... Ballestero. Pega más. Pega más. La ballesta se le... La... Es mejor un ballesta. Oye, eh... Aquí... Aquí hay un pico en el aire. Aquí hay un pico en el aire. Veo un pico en el aire. Joder, tío. Pero es que... Había mucho... Mucho... Pichos de estos chitados. Es tan... Arquero y el caño. Bueno... ¿Vaís bien? No, 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 no. No es lo que corre. Tío, no, 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 es lo tuyo. Es que... Es el que se suda. No, eh. Toma... No, hombre. Es que parece un Pokémon. Tienes la Pokéball. La verdad es que lo evoluciona Madre mía, sí que estaba lejos el barco, ¿no? Sí, sí, sí Es que estamos del otro lado del río O sea, de la parte baja de las islitas ¿Por dónde se va? Por aquí, por aquí Por aquí Oye, no corra, es que yo no tengo camino Vale, vale, vamos caminando Por aquí se baja Oye, ese barco yo no podía saquear, era un poco fácil Sí, alguien nos dispara Sí, vine por detrás Ah, de arriba, mira, en la montaña hay cinco o seis arañas Suda, suda, suda Que tenemos al tío este, al arquero ¿Dónde estás? ¿Qué has ido? De abajo Vale En el templo Lo bueno es que ya sabemos dónde hay arquero en level 2 Sí, sí, y el blacksmith es importante pillarlo Uf, veo muchas arañas a la izquierda Un momento Pero lo bueno es que la parte del barco la grabé La estoy grabando, vamos Sí Así que iros despediendo para despedir el vídeo Hasta la próxima Chao, chao 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 Gracias.